Buenas nuevas dentro de todo lo malo, podríamos verlo quizás como si, bueno no todo lo malo porque todavía falta la decisión de la comisión disciplinaria y ver qué es lo que termina sucediendo con Matute, pero básicamente a lo que me refiero es que Alianza Lima como institución está pensando en grande y por pensando en grande me refiero a el estadio, al Alejandro Villanueva. Tú te preguntarás, oye qué tiene que ver Matute y todo esto, qué estás hablando, si nos los han suspendido siete meses, todavía falta que Alianza Lima se queje y todo lo demás y sí, tiene cierto y tienes toda la razón, Alianza Lima el miércoles tiene hasta el miércoles para elaborar su defensa en cuanto a esta sanción por parte de la comisión disciplinaria que suspende a Matute por siete meses para que no se juegue ni un solo partido de la Liga 1, no confundamos Noche Blanca Azul y mucho menos Copa Libertadores de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva, pero todo esto me lleva a la noticia que ha estado saliendo cronológicamente en torno a esta situación. Vamos primero a citar este tuit de Marcelo Merizal, de periodista de Apresión, que pone lo siguiente, Alianza Lima espera entre hoy y mañana acordar el alquiler del Estadio Nacional para los próximos cinco meses. Saltaron las alarmas de todo el mundo, de todo el universo de Alianza Lima, de todos los hinchas, Alianza Lima no puede ser posible, que ya aceptaron seguro la sanción, no puede ser posible. La Federación Programa de Fútbol otra vez, metiéndole cabe a Alianza Lima, el Alianza Lima no hace nada, sus dirigentes no hacen nada, es una desgracia, etcétera, etcétera, etcétera. Tranquilo, relaja el choro, tranquilo, respira, toma tu agüita de manzana para los loquitos. Y pasemos a revisar la información que complementa justamente este tuit de Marcelo Merizal y hay que darle la cita al señor Kevin Pacheco, periodista de RPP Deportes, que pone lo siguiente. Alianza Lima viene trabajando con el IPD, el alquiler del Estadio Nacional para la primera parte del 2024. Tras la sanción del Estadio Alejandro Villanueva, la intención del cuadro blanquiazul es acelerar el proceso de cambio de césped y primera ampliación de aforo. La decisión de remodelar matute se efectuará independiente de la apelación para reducir la sanción. Patricia Berenguel, gerenta de Administración y Finanzas de Alianza Lima, tendrá una reunión en los próximos días con las autoridades del IPD para buscar cerrar el acuerdo. Básicamente, según la información que nos está acercando hacia nosotros Kevin Pacheco, pues Alianza Lima, de alguna u otra manera, en el año 2024, donde Matute cumple un gran acontecimiento como estadio, Alianza Lima pretende, de alguna u otra manera, darle una inyección de remodelación al club, al club, no, perdón, al estadio. En este caso, básicamente, mejorar la cancha y como lo cita el buen Kevin Pacheco aquí, ampliación de aforo. Por ampliación de aforo podemos, de alguna u otra manera, deducir muchas, pero muchas cosas. Dentro de ellas, alguien dirá, oye, no sé, se va a construir una nueva tribuna, se van a construir nuevas tribunas, la ampliación de matute por fin se va a dar, vamos a llenar el estadio de principio a fin, etcétera, etcétera, etcétera. De momento, no se tiene a ciencia cierta información tangible en cuanto a lo de la ampliación de aforo. Puede ser, creo yo, agregar una bandeja en alguna de las tribunas o terminar construyendo algo adyacente. Cosas de arquitectos que todavía, y bueno, y sobre todo planificación de Alianza Lima, que todavía no ha sido acercada hacia el hincha, ni como lo mencionó el buen Kevin Pacheco. Recién de Alianza Lima tomaría, o bueno, en este caso Patricia Berenguel, la administradora de finanzas de Alianza Lima, recién se reuniría con la gente del IPD para ver la predisposición que hay para, en este caso, poder, de alguna u otra manera, tener al estadio nacional como estadio principal, de cara justamente a esta remodelación que se quiere dar en matute. Todo esto, si Alianza presenta su impugnación por la decisión de la Comisión Disciplinaria, y ésta la acepta, aún así, según las noticias que viene afrontando, en este caso Kevin como Marcelo, Alianza Lima igual, jugaría en el estadio nacional, producto de que, como vuelvo y repito, quiere tener matute justamente estos primeros meses del año, con mucha soledad para poder hacer todas las refacciones posibles. Creo yo que también se viene una enorme prueba para el hincha Alianza Lima, no tanto que nos decimos hoy, podemos generar un estadio de tanta capacidad, necesitamos un estadio de esta capacidad, necesitamos esta cantidad de asientos y de número de personas para poder llenarlos, porque tranquilamente lo llenamos, pues jugar las fechas de local de la Liga 1 en el estadio nacional, de alguna u otra manera, creo que pondrá la vara para saber si a ciencia cierta. El hincha de Alianza Lima apoya al equipo como tal y logra hacer sold-outs en todas las fechas, algo que, de momento, en el estadio de matute, por la considerable menos capacidad que tiene con el estadio nacional, evidentemente lo hacemos. Y esto lo menciono porque yo creo que el acercamiento del hincha para un estadio también va en la mano de los buenos resultados. No estoy diciendo que Alianza Lima no tenga buenos resultados en la apertura el año que viene para ver si el hincha puede en las malas. No, básicamente no, pero estos años venideros en los que ha estado Alianza Lima obteniendo títulos en el 2017, subtítulos en el 18, en el 19, en el 21, en el 22, subtítulos en el 23, de alguna u otra manera ha acercado a mucha hinchada y sobre todo ha llevado al punto de que, lamentablemente, Alianza también como institución tome malas decisiones en cuanto a la venta de entradas para la final o de quitarles un puesto a los abonados, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, el hecho de tener al Estadio Nacional estos primeros meses que de momento todavía no se ha dado, hay que esperar a dónde se llega en este caso la transacción entre Alianza y el IPD, quien es el encargado de gestionar los diferentes permisos en el estadio, en el recinto del Estadio Nacional lleguen a un acuerdo y pues básicamente Alianza pueda jugar algunos partidos ahí. En este caso dicen los primeros cinco meses, entiendo que hasta mayo, y hasta mayo es casi ya finalizando la apertura y toda la Copa Libertadores, porque la Copa Libertadores empieza en febrero, si mal no recuerdo, o abril. Yo creo que sí, casi los... yo te diría que los tres partidos de Copa Libertadores tranquilamente Alianza los podría jugar en el Estadio Nacional bajo esta nueva perspectiva que se tiene de querer remodelar Matute y de por ende dar cita al Estadio Nacional como el Estadio de Alianza Lima por estos primeros meses. Sobre todo lo digo también porque de alguna u otra manera va a ser una inyección de dinero importante para Alianza. Igual, vuelvo y repito, es una decisión que viene de la mano confiando en que el hincha de Alianza Lima va a ir partido a partido a llenar justamente el estadio sin la necesidad de tener en cuenta de que no se gane o sí se gane en este caso. Y ojo, creo que tampoco no les tendría que sorprender de alguna u otra manera que se eleven los precios de las entradas porque Alianza al necesitar más inyección de dinero para hacer lo que quiera hacer en Matute, pues entiendo que de alguna u otra manera también va a necesitar la inyección de dinero en cuestión a las entradas y bueno, ya sería la venta de abonos, el haste íntimo y bueno, lo que vaya a salir, la camiseta que se pueda dar a inicios de año, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que va a ser un año importante para ver también cómo reacción del hincha de Alianza Lima en cuanto a lo que le puede dar el club económicamente hablando para que todo esto vaya de la mano y no se sienta tanto en la pegada. Más aún teniendo en cuenta que nosotros queremos un estadio que cumpla las expectativas y sobre todo el armado de un plantel que también cumpla las expectativas y todo eso viene de la mano con una inyección de dinero importante. Así que nada muchachos, espero que te haya gustado la información del día de hoy. Déjame tu like si fue así, suscríbete aquí a las diferentes redes sociales desde esta lado de la pantalla te saluda Arturo y yo te mando un fuerte abrazo a la distancia. Adiós.